La hucha de los besos Ariadna era una niña como cualquier otra. Siempre estaba contenta y llenaba de alegría a la gente que tenía alrededor. Sin embargo, un día volvió del colegio muy triste. Al verla así, su madre se preocupó. ¿Qué pasa, pequeña? Mamá, estoy triste porque mi amigo Pedro no puede dar besos. Hoy quería darle uno y que él me diera otro, como hago con mi hermanito, pero no ha podido. Explícame qué ha pasado. No lo sé. Pedro lo ha intentado varias veces, pero siempre se quedaba parado antes de conseguirlo y no sabía por qué. Su madre empezó a comprender lo que sucedía. Bueno, cariño, creo que ya sé lo que ha pasado. Le contestó con dulzura. Tienes algo muy especial que todos pueden llegar a tener, pero que muchos no saben que existe. Es tu hucha de los besos. Ariadna, extrañada por la respuesta de su madre, preguntó. ¿La hucha de los besos? ¿Y eso qué es? Mamá le contó que una hucha de los besos es algo que sirve para guardar las muestras de cariño que recibimos de la gente que nos quiere. Como hay besos, caricias, cosquillas y abrazos de muchos tipos, hay huchas de distintas clases, más grandes, más pequeñas, de diferentes colores y formas. Una misma hucha puede incluso cambiar con el tiempo. Siguió explicándole mamá a Ariadna que escuchaba con gran atención. Pero da igual cómo sean por fuera, las mejores son, sin duda alguna, las que guardan muestras de cariño de todo tipo. También le contó que los besos, abrazos y caricias que guarda una hucha pueden venir, por ejemplo, de nuestros amigos, de nuestros papás, de nuestros tíos y abuelos, de los primos… Es decir, de la gente a la que queremos y que nos quiere. Cada muestra de cariño es distinta, según quién nos la dé. Podemos incluso sentir que saben o que huelen como cosas que conocemos. Por ejemplo, a veces los besos son dulzones como el chocolate que tanto te gusta, o frescos como cuando te bañas en el mar. Pueden contener mucho, mucho amor. A mí esos me saben a fresa. Pueden ser tímidos y fugaces, con sabores y esencias delicadas. Sabes unos que me gustan mucho, los que me saben a plátano, cuando algún amigo me da un beso. Son dulces pero no empalagosos. Los hay de miles de formas y sabores que dependen de cómo los sintamos nosotros, porque no todos los recibimos ni los damos igual. Cada hucha es especial, porque guarda cosas muy preciadas para nosotros. Las mejores no son necesariamente las más grandes o las que más repletas están. Sabes una cosa Ariadna, tu hucha de los besos está siempre casi llena. Eso es muy importante, porque cuando necesitas dar un beso, una caricia o un abrazo, puedes sacarlo de ella y compartirlo con quien quieras. Por eso es muy importante también dar y recibir muestras de cariño. De este modo, nuestras huchas están cada vez más llenas de amor y felicidad. Ariadna, sorprendida e ilusionada, pero sobre todo muy contenta, le dijo a su madre. Mamá, mañana mismo se lo contaré a Pedro. Claro que sí, cariño, pero recuerda siempre que los besos solo se dan si uno quiere hacerlo, y solo se pueden dar a alguien que quiera recibirlos. Si no es así, no pueden llenar una hucha. A la mañana siguiente, Ariadna se levantó temprano sin remolonear en la cama y con una gran sonrisa. Se vistió deprisa, se tomó el desayuno casi en una carrera y estuvo lista para ir al colegio más pronto que ningún otro día que su madre pudiese recordar. Al llegar a clase saludó a todos como siempre y le dedicó a Pedro una simpática mueca y un guiño. Pasaron las primeras horas de clase y llegó el momento de ir al patio. Ariadna y Pedro se fueron a jugar como cada día. Toma, te la paso. Chute. Eh, no tan fuerte. Ya sé por qué no podías darme besos, Pedro. ¿Por qué? Resulta que dentro de nosotros hay una hucha que se llena con los besos que nos dan y que damos siempre que queramos, claro. ¿Ah, sí? Sí, parece fácil, ¿no? Pedro le pidió que le diera un beso para poder encontrarla. Fue un beso suave, de emoción contenida. Con él descubrió su hucha. Era pequeña, pero ahora sabía dónde estaba y cómo podía llenarla. Cuando salió del colegio, Ariadna fue corriendo a su mamá y sin que le diera tiempo a preguntarle nada le dijo. ¡Ay, Pedro encontró su hucha y estoy muy contenta! ¿Sabes qué, mamá? Dime, hija. Tengo ganas de darte muchos besos, porque los besos hay que compartirlos con los que más quieres. Madre e hija se fundieron en un abrazo, se dieron besos y se hicieron cosquillas, disfrutando de sus huchas llenas de felicidad y amor. ¡Ay, te quiero, mami! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!